La red que nos conecta, claro, la red más rápida de Panamá. Segunda gala de Dancing with the Stars. Me dijeron que la cosa era con arena y todo y yo me vine bien preparada. Vamos a descubrir qué es lo que hacen nuestros participantes cada vez que van a la playa. Acompáñenme. ¿Con qué compañero irías a una playa nudista? ¿A una playa nudista? Con mi parejo, por supuesto, Navir. Pero él ahí hay yo acá, lejos y así. Con todas. Típica respuesta de pollo. ¿Con cuál de tus compañeras de Dancing irías a una playa nudista? Con Irene, con Viera, con todas, con Cristal. ¿Cómo está este departamento de costura aquí? ¿Está bien activo? Un grito aquí de las chicas de costura. Con ninguno. Con mi novio. ¡Ya! Bueno, esto es parte de la tensión que se vive aquí minutos antes de que empiece Dancing. Están las parejas aquí un poco estresadas, ensayando. Le acaban de partir la boca de él. El codo de Pati fue directo a mi boca porque es romántico. ¿Qué harías con Daniele en esa playa nudista? Praticar, bailes, ballroom, toda la técnica ya. Ay, tan aplicado. ¿Y por qué usted dice que Moira no quiere a RD? Venga acá, usted écheme ese cuento. Bueno, porque siempre le da una puntuación baja. No es que debe darle de 10 ni 9, pero ese merece por lo menos mínimo un 7 por arriba. Pero bueno, Moira, dinos cuál es el secreto para que quieras a RD. La primera eliminada de la noche, Pati Lescano, RD Maravilla, sigue y junto con el resto de sus compañeros se prepara para la próxima semana para rendir un homenaje a Marc Anthony. Para más información recuerda visitar TVN Media. Yo soy Adriana Prieto y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!